En este momento llevo el pelo así porque siento que me conecta mucho con mi personalidad, me gusta mucho hacerme tropas y también me gusta digamos como que se vea un poco natural, por decirlo así, los accesorios y eso también creo que es algo que hace que me sienta más yo, como ese Meri, ese Uiwa que se conecta también desde todo esto del arte, desde mi personalidad, por decirlo que es una persona extrovertida también y que también me conecta mucho con mis raíces, entonces por eso lo llevo así, de esa manera.